Buenos días gentecica, aquí estoy en el coche esperando que venga el Ismael, me dejo la ventana abierta, hace un frío. No encuentras mi mascarilla, tengo que ir a por la mascarilla. A toque de verdad, que cuesta estandar, hay pasillos que me estoy saltando porque están a toque de gente. Mira esto que pinta, esta ensalada. Vete que pinta también, vale 25 euros, esta ensalada 14. Los pescados ahumaos que hay aquí. Mamá, ¿están vivos? Sí. Mala vida, sí. Mira, los pañales de tela están uno más uno, gratis. Combínalo como quieras, creo que significa eso. Y aquí, quería probar los insertables estos, que son para poner dentro del pañal de tela. Pero salen 40 céntimos cada uno, pero si puedo coger uno más uno gratis salen a 20 céntimos. No sé si coger, tengo tres pañales de tela. He comprado para tostado, para todas las salsas que nos venían en la cesta de navidad. He cogido los pañales al final. Pero voy a ver si me hace el dos por uno, porque no lo tengo muy claro. Me han descontado 19 de los pañales. No, 18 y 75 de no sé qué. Ah, de las uvas que estaban de oferta también. Así que me han salido súper bien. Los pañales, he cogido un pañal con 15 absorbentes y luego una caja con no sé cuántos absorbentes. Ah, aquí está. Bueno, gentecica, ahora vamos a ir a Brujas a buscar un mercado. Un mercado de domingos. A ver si está abierto hoy, creo que sí, ¿eh? Estoy comiendo uvas. Un mercadillo. Estoy súper emocionada. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar un... Porque he descubierto un mercadillo nuevo. Que no conocía. Vienen 50. Es más barato aquí que en las tiendas compramos. Ah, un perrito lo he comprado aquí en otro sitio. Es más barato. 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 Aquí venden más barato. Aquí hay mascarillas para niños. Una por 3 euros. Sí, tienes que comprar más. Si no se me acabó. Dos por 15. Perfecto. Valen 5 euros las de niños. ¿Cuántas? ¿Cuántas vienen? ¿6 euros? Seis euros. Seis euros. Seis euros. Dos por cinco euros. Vamos a llamar a car. ¿Qué tal? Mirad qué bonito. Vale 35 euros. Vale 35 euros. Tanto. Pero solo se puede pagar en efectivo. Mirad esos para poner debajo de la mascarilla. Para que no se te pegue a la cara. Valen 3 por 5 euros. No, este es marroco. Tiene comida preparada. Tiene comida preparada. Tiene comida preparada. Pequinos. Y gátiles. ¿Qué? Estos no frítenes. ¿Por aquí hemos pasado o no? Que bien bueno las flores. ¿Qué ha ido? Mirad esos pijamas. Qué monos. Y chandalitos. 22 euros. Vale. Y esta chacota que me gusta. Es ropa para ti. Mira, mira, mira. Es ropa para ti. Es ropa para ti. Es ropa para ti. Es ropa para ti. Comida preparada. Pescado. Obras. Obras. Y vestidos largos. Vestidos largos. El estilo es muy delusino. A ver. Está frita. Vean. Vean estas bolsas de manzanas. Vean. Oye. ¿A de dónde? Vean. 5 kilos, 3,50. Qué bestias. Vean. 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 Y creo que le hemos comprado estas... Mascarillas para niños. Les van a venir bien para el cole. Y la chica me ha hecho súper buena oferta. Son... 150 mascarillas, 10 euros. 150. Claro, son paquetes de 50. He cogido 2 azules y 1 rosa. Vean que mañana. Y lo mejor es que la chica hablaba castellano Era latina Peruana igual Por el acento Y me ha dicho que, porque vendía vestidos largos De flores súper bonitos Y le he dicho, esos vestidos lo pasé caro Para ahora los veo finos Me ha dicho, no está la colección de invierno Pero ahora me voy de vacaciones Y a la vuelta, en enero Los voy a poner rebajados Y le he dicho, pues muy bien, por la información Me ha dicho que los sábados se pone en el mercadillo de brujas Y los domingos aquí Está muy bien saber de este mercadillo Pero claro, no me he dado cuenta de traer dinero efectivo Solo tenía 10 euros, así que compro solo las mascarillas Tenían 5 kilos de manzanas por 3,50 Las patatas estaban muy bien de precio también ¿Cuánto era? Bueno, estaban baratas 7 euros, creo que 10 kilos Es decir que esta es la mezquita De brujas Esa casa blanca, que yo creo que está cerrada Tiene toda la pinta de estar cerrada No lo sé Pero es como una casa particular En alguna ocasión especial o algo Pero bueno, ya sabemos dónde está Mira, gentecita Estas son las casas modernas Que alguna vez me habéis preguntado ¿No hay casas modernas en Bélgica? Cuando hacen casas modernas Hacen un cuadrado horrible No sé, estamos en un barrio muy bonito Luego os lo grabo Lo que pasa es que tengo puesto el navegador Navegador Mira, hay un bosque ahí Estamos en un barrio súper bonito de brujas Que hay un castillo por aquí Que estoy buscando Que no sé si podré grabarlo o no ¡Víjese casa! Es decir que hemos encontrado un sitio súper bonito Y hay un súper castillo precioso Lo voy a grabar desde aquí Porque es que es un castillo Que está encima del agua Y es precioso Mirad qué pasada Me encantan estos sitios Que hay así de repente Está lloviendo un poco, ¿eh? A ver si no nos rebalamos Y nos caemos aquí al Lagones Mirad qué bonito Con su puentecico y sus cosas de castillo Qué chulo No sé si podemos llegar hasta la puerta de ahí Vamos a explorar He visto por ahí que hay una zona como con huertas Y tiene invernaderos y cosas Y por aquí viene gente corriendo Había un hombre sacando unos perrillos Que salía del castillo El mayordomo Mis fantasías Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Mirad, hay aquí un mapa y todo No sé dónde estamos En la estrella Porque el castillo está aquí Ah, estamos aquí Es verdad Hay una cafetería y todo Y es pelterrey ¿Cómo vamos a hacer por qué? Hay muchas cosas por aquí Vamos a ver si podemos acercarnos más La puerta está abierta Zada Me ha sido la pena Mogollón venía Aunque está lloviendo Lo veis en el agua Me estoy empapando Pero es súper bonito Por ahí pasa uno corriendo Y el hijo en bicicleta Mira qué pedazo de tierra Que tiene todo por allí Y un bosque Qué pasada El maestro si quieres este terreno Para construirte una mazón Ay, yo tengo una mazón igual de mazón Estoy mojando que da gusto Está empezando a llover más fuerte No, porque hay una cosa negra Que cosa negra No hay nada Ah, sí, es verdad Con una plataforma O es la... No, sí que parece No, mira Mira Es como una plataforma Es el puente elevadizo El puente elevadizo es este trozo, ¿no? Solo es este trozo Se podía casi saltar Da un poco de miedo de pisarlo Porque se levanta con esas cadenas Cha, 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 cha Qué bonito Es el apartamento Es el apartamento Tiene un timbre y todo Y un código Y aquí está el bufón El número 81 Sí, la casa Y aquí estamos en el castillo Mirad qué bonito Me encanta Mirad, hay aquí unas huertas Porque se ven los invernaderos Desde fuera Están con puertas Son como privadas Pero hay muchísimas Muchísimas, muchísimas Y eso está en el terreno del castillo Al lado No sé de quién serán Pero hay un mogollón, mirad Está lloviendo muchísimo Nada, he dejado el coche Arrancao y todo Solo para grabaros un poco Y nos vamos Creo que no hay nadie ahora Está lloviendo un montón Hay un barrizal aquí Hay un montón O sea, está todo esto lleno Por allí, por allí hay más Todas así como cercadas con setos Deja aquí el coche de aquí Arrancao y todo Y aquí el coche de aquí Y aquí el coche de aquí Y aquí el coche de aquí No sé ni lo que es No sé ni lo que es Bueno, esto lo traduciré Porque está lloviendo mogollón Voy a sacar una foto aquí Y luego lo traduzco Algo del castillo No sé Ha caído una bomba Este barrio aquí Otra de esas casas cuadradas feas Pero hay unas pedazos casas aquí Que flipáis Mira hasta qué bonita Hay unas casas súper bonitas Pero como tengo puesto el navegador Uy, casi pierdo un guante De esas cuadradas hay varias aquí Allá delante hay otra Hemos visto una allá atrás Ha habido una allá atrás Que tenía aparcado fuera Un Porsche y un Jaguar Vamos a probar estas salsas Que venían en la cesta de Navidad Esta pone queso Pero huele a aceitunas mogollón Esta es una alioli Que ya la hemos probado Alioli de limón Está muy bueno Y esta es de pescado Y vamos a comerlo con doritos Están muy buenas las tres Quizá la que más me gusta Es esta de pescado ¿Quién está limpiando la salón? A ver A ver el bebé cómo limpia A ver Y que se tropieza el sol Con las cosas Me vacío todo esto ¿Has venido a mi mundo? Es más, ya ha tirado todo el cofre Daya que tenía tuyo Y se cae ¿No habías visto? Sí, está más mono ¿No me has visto grabando? ¿No me has visto grabando? ¿Qué ha sido tan rápido? Verás que vas a salir volando Es que si da la vuelta Es muy fuerte Vas a salir con el mundo Pero si no me has ido a poco Pero no puedes levantarte solo Pero no puedes levantarte solo Gentecica hoy para cenar Tenemos pollo con patatas y verduras Tiene judías verdes o vainas Zanahoria de dos tipos Tiene esa zanahoria que es amarilla Que hay aquí mucho Y la naranja Las patatas y el pollo Y aquí es pasta con gambas Y también con verduras Pero en modo salsa Tomate y berenjena Y también zanahoria Y cebolla y así Y este es con arroz Tiene un poco de arroz Pero tiene también verduras Puerro, zanahoria y tal Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Un besico Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!